Vive la magia del Carnaval Tuxpan 2016, este viernes 6 de mayo, primer paseo de comparsas y carros alegóricos, a partir de las 7 de la noche y a las 10 de la noche, te esperamos en los terrenos de la feria para disfrutar de la presentación de Tito Nieves, entrada libre, Carnaval Tuxpan 2016, de todos, el mejor, no te lo puedes perder.